Todo ocurría en el tramo final del programa, cuando los colaboradores hablaban de diversos tipos de temas, como el sexo, uno de los que suele ser más habituales. Ya desde el primer momento Sardá se mostraba apático y visiblemente enfurecido. Al ser preguntado por este mosqueo, el catalán explicaba el motivo. Llevamos dos horas esperando en una sala en la que ya se han acabado los bocadillos. Ahora, además de mis compañeras, tengo también a la psicóloga para hablar de sexo. Sardá no pudo terminar su frase, ya que la experta en esta materia le interrumpía para lanzarle un demoledor dardo. Sardá, con tus traumas a terapia, por favor. Es que de verdad, voy a descansar un rato de todas. Decía Sardá levantándose de su asiento y procediendo a abandonar el plató. Era el momento cuando Susana Díaz le paraba los pies e incluso llegaba a dirigirse a Ana Rosa Quintana. Esto está muy feo, Ana. Está muy feo todo esto. Él será un crack del periodismo, de la televisión, el que más sabe, pero en esta mesa eres uno más igual que nosotras. Le reprochaba Susana Díaz. Sardá en ese momento se paraba para escuchar lo que decía su compañera, pero lo hacía desde la grada del público. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Susana Díaz continuaba indignada. Le aguantamos los chistes malos en la sala, en maquillaje también, y ahora se queja porque viene esta señora a hablar de sexo. Oye, que a mí tampoco me gusta hablar de sexo, pero aquí eres uno más igual que todas nosotras. Es que esto no puede ser, decía la colaboradora. La presentadora intentó que Sardá hasta en un par de ocasiones regresara a su puesto en la mesa. Lo que pasa es que Sardá de vez en cuando hay que mimarlo, hay que darle cariño, aseguraba Ana Rosa Quintana. Una afirmación que cabreaba todavía más a Susana Díaz. Es que es el malcriado de la mesa, comentó. Por su parte, la psicóloga del programa echaba más leña al fuego, reprochando la actitud de Sardá. Que no te quejes, que dejes de llamar la atención, comentó. Tras lo cual solicitaba poder seguir su sección con normalidad. Sin embargo, el presentador volvía a mostrarse muy incómodo con los temas a tratar. Hablamos de Eurovisión, de una comunidad de vecinos, hacemos conexiones, no me quejo de los temas. Lo que digo es que no sé qué puñetas hago yo aquí. Zanjaba, Xavier Sardá. Dime en comentarios qué piensas. De la pataleta de Sardá en Tardear. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.